Mami, tía Ay, no, mi hermosa niebla Ay, no, mi hermosa niebla Mami, tía Ay, no, mi hermosa niebla Lola Lola Lola, me ayuden, por favor Mónica Ay, Mónica, Mónica Mónica Ay, ese animal, Mónica Mónica, ¿qué te pasa, ñaña? Ay, Mónica, ese animal que ha salido Hermana, escúchame, no te va a hacer nada Cógelo, cógelo Cógelo, Mónica Mónica Ay, hijo Mónica, no te asuste No, cógelo, ese animal, mira No, te vas a... Ay, Mónica, linda, no Ay, Mónica ¿Qué hace ese animal aquí, Mónica? Déjame explicar Pero mira cómo lo coge la bebé Mónica, le va a hacer nada Déjate, se afuera, no le va a hacer nada Mónica, mira ese animal. A ver, ¿y por qué está ese animal aquí? Aquí dentro de la casa, Mónica. Escúchame, lo que pasa es que nos dio pena que el dueño me dejó afuera en pleno sol y no tenía que comer. ¿Y por qué trajiste ese animal aquí? ¿De quién es ese animal? Que me dio pena y ese hombre me lo regaló y yo tuve que cogerlo. A ver, ¿y por qué te regaló ese hombre ese perro? Porque supuestamente el amor de una niña a una señora por eso él, escúchame, el animalito no es el loco o algo lo han de haber hecho. No, Mónica. En pleno sol, le había tomado agua. Dios mío, ¿qué ha hecho? Y aquí adentro de la casa, ese animal es grande. Mírale la cara de ese animal. Mírale esa cadena, Mónica. Escúchame, Angelito, por favor. Ay, Mónica, yo no sé. Yo ese animal no lo quiero aquí en la casa, Mónica. No lo quiero. Le va a hacer algo a la niña y tú ni cuenta te vas a dar. No le va a hacer nada, pero usanle de hierbano anteventócalo. No, 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 Mónica, no. Yo no quiero ese animal aquí. Algo va a hacer a la bebé y tú... Ay, Gabriela, ahí sí tienes miedo para andar discotequeando. Ay, no, Mónica, ese animal... Ay, si no te ha miedo. Es grande, por lo menos te hubiese aceptado un animal pequeño. Pero escúchame, al pobre animalito, escúchame, al pobre animalito le tienes miedo. Y aquí vienes dos, tres de la mañana a la casa. Ay, si no te da miedo. Saca ese animal, saca ese animal. No lo voy a sacar. Si no, no voy a ir a la casa. No lo voy a sacar. No se me voy, Mónica. Saca ese animal de la puerta. Yo me voy. ¿Hasta dónde ha llegado, hermana? Ay, Mónica, ese animal, mira. No va a hacer nada. Como si es tan lindo, me tócalo, hermana. Ay, chame, me tócalo, sí. ¿Y si le haces algo a la bebé? No le va a hacer nada. Tú no lo conoces a ese animal, Mónica. Ese señor te lo regaló, pero tú no sabes, Mónica. Depende, depende cómo lo investigó el dueño. Tú no sabes qué le habrá hecho. ¿Por qué te lo regalaron, Mónica? Eres tan lindo, hermana. No, yo me voy. Cógelo porque yo me voy a mi cuarto. Cógelo. Cógelo que yo no lo quiero ver aquí. Cóge ese animal, Mónica. Ya, te lo coges. Cógelo que me voy a hacer algo, Nisi. Cógelo. Anda, anda. No, coge ese animal. Yo no lo quiero ver cuando salga. Ya. Mi tutía se pasa. Yo no quiero verlo. ¿Quién? Tía, soy yo. A ver, mi amor, ¿qué pasó? Yo no voy a salir porque está ese animal ahí, ¿sí? Dígame, ¿qué quieren? Déjame que el perrito se quede unos días, por favor. Pero, mi amor, ese perro, míralo, es grande. Ese perro me da miedo. Te puede hacer algo a ti. Ten cuidado, mi amor. Cuidado. Má, el perrito no hace nada. Mi amor. Es cariñoso. Pero si el dueño hace los regalos por algo, mija, ¿no te da miedo ese animal? Míralo de qué porte... Se te llega a parar encima. A ver, dime. ¿Y si te hace algo? Por usted, el perrito, mi cariño. A ver, vamos a hacer algo, mi amor, ya. No te estoy diciendo que se va a quedar aquí ese animal, ya. Pero vamos a hacer algo. Mientras esté aquí, vamos a irle a comprar un bozal y ese animal tiene que estar afuera. ¿Sí? Ya. Con esa condición. Ya vaya. Que vamos a salir a comprar un bozal. Ya. Vamos, mija. Uy, míralo ahí esta vez. Mónica. 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 Uy, Dios mío. Mónica, coge el perro. Ay, no va a hacer nada. Ven, ven, mi amor. Ven, ven, ven. Mónica, aquí te compré el bozal. Ponle ese animal. Ven a, mi amor, cuidado. ¿Dónde, oye? Tú sí quieres... No, Mónica. No, no. Cógelo, cógelo, Mónica. Cógelo. Ahí está. Ahí te compré ese bozal porque yo tengo miedo que le haga algo a la niña. No le va a hacer nada, hermana. No, Mónica, cógelo que me voy a mi cuarto. Coge ese animal. Mi amor, cuidado. No te le vas a estar acercando, por favor. Ya. Coge ese animal. Cógelo, Mónica. No. No. No le tienes miedo. Yo voy a estar encerrada en mi cuarto hasta que ese perro tenga el bozal puesto y lo pongas afuera. Si no, no voy a salir. Ajá. Ya. Mi amor, me dio tanta pena ponerte esto. Ay, mi chiquito bello, me dio tanta pena. Se me parte el alma. Tú eres bueno. Ay, por mi hermana tuve que hacer esto. ¿Qué más me tocó? ¿Viste? Que así es que tiene que estar ese animal con ese bozal ahí. Él no hace nada, hermana. Sí, hermana, pero no, de todas maneras a mí me da miedo. Ese animal es demasiado grande. No debe de estar dentro de una casa. Ay, miren cómo se hace. No, ya, ya. Qué lindo. Es más bien, vámonos a comprar algo que estaba viendo para preparar algo y nos falta algo para la comida. Acompáñame, acompáñame a preparar algo que la niña está allá adentro acostada. Sí, pero no pasa nada que se quede sola. No, pero tenemos que volver pronto. Me da miedo con este animal aquí. No, pero mira lo como se hace. Ya déjate, hermana, de estar con qué cariño, amor. Vamos para comprar rápido. Ay, vamos, hermana, vamos. No, papá, chico hermoso. Venga, para quitarle eso que mi tía viene a... Acceserada. Ay, mi chiquito hermoso. Con la deja va así. Mi tía, que mi tía me va... Exagerada. Y piensa que el perro le va a hacer algo. Si el perro es bien portado. Ay, chiquitito hermoso. Y me voy para lento, mi amor, ya. Mami, tía. Ay, mi tía. Ay, mi chiquito hermoso. Lola. Lola. Lola, me ayuden, por favor. ¡Mamá, tía! La bebe. Escucha la bebe, mami. La bebe. ¿Qué pasa, Nónica? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con el perro? Te dije, Mónica, que algo le va a hacer a ese perro. No, yo voy a buscar yo, Mónica. No, no, no. ¿Qué te pasó, mija? No, dime, mija, ¿qué pasó? Que ahorita mismo yo me voy a hacer el perro. Dime. Mami, es que había una culebra en mi cuarto y el perro me dio la... Mónica, el perro, mira cómo estás. ¿Qué pasó, mi amor? Cuéntanos, dime. ¿Qué pasó? Es que entré una culebra en mi cuarto y el perro me salvó la vida. Ay, Dios mío. Ya no es culpa, Mónica. El perro le salvó la vida a la niña. ¿Tú lo juzgabas? Sí, está bien, Mónica. Sí, está bien. Ya entiendo que por algo... Imagínate que el malito no hubiese estado aquí. Mi malito la bebe. Sí, Mónica. Ahora entiendo por algo les puso el señor, el perro, a ustedes para que lo traigan y les salve la vida. Te juzgabas muchas veces, Mónica. Sí, ya. Eso te pasa a tú por juzgar a las personas muchas veces que no las conocen. Está bien, ya está bien. Perdón, perdón por no haberte entendido, por haberme puesto así mal por el perro. Y ahora entiendo que el perro le salvó la vida a la niña. Ya no es culpa. El perro la salvó. No se mató el animalito tanto que lo salvamos de la hijita, lo salvamos del dueño que no le daba agua, no le daba comida. Ay, sí, hermana, está bien, perdón, ya les he dicho, ya, está bien. Pero lo importante es que el animal le salvó la vida a la niña.